¿Qué es la inversión extranjera? En esta parte trataremos el tema de la inversión extranjera. Empezaré comentando que es importante contar con un sistema jurídico robusto, sólido, con instituciones respetables para atraer y retener proyectos de inversión extranjera, que generen empleos bien remunerados, que cuiden el medio ambiente, desarrollen sectores y transfieran tecnología, principalmente. En México contamos con ordenamientos jurídicos claros que otorgan certeza jurídica para la inversión extranjera. Tenemos principalmente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seguida de los Acuerdos Internacionales de Inversión, que incluyen los capítulos de inversión contenidos en los distintos tratados de libre comercio y los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, o APRIS, como son conocidos. La ley de inversión extranjera, el reglamento, las leyes que son específicas para cada una de las materias que regulan sectores reservados o restringidos y las resoluciones generales que emite la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Es importante distinguir el concepto de inversión extranjera que existe en nuestra Ley de Inversión Extranjera, en la cual se define que es la participación directa por cualquier inversionista extranjero, es decir, una persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana, en cualquier proporción en una sociedad mexicana. También se va a considerar como inversión extranjera la realizada a través de una sociedad mexicana con mayoría de capital extranjero y, como una tercera categoría, la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la Ley de Inversión Extranjera. El capítulo de inversión, el capítulo 14 del T-MEC, revisa y actualiza el alcance de las disciplinas de protección a la inversión extranjera. Hay diversos casos a nivel mundial que han sido iniciados por inversionistas en contra del Estado en tribunales internacionales y, en muchos casos, con interpretaciones amplias y contradictorias. A partir de esa experiencia, hemos aprendido, por lo que el nuevo texto refleja esa experiencia. El capítulo de inversión se divide en dos secciones. La primera contiene las disciplinas sustantivas de protección a la inversión extranjera y la segunda, la parte adjetiva del mecanismo de arbitraje de inversión, incluida en el anexo 14D, que aplica para México y Estados Unidos. Pretendo dar un recorrido por el capítulo abarcando los aspectos más relevantes, empezando por la definición de inversión, que es una definición basada en activos, que incluye empresa, bonos, derechos de propiedad, tangibles o intangibles, entre otros. También se determina qué no es una inversión, lo cual delimita la cobertura del capítulo. La definición de inversionista en el T-MEC contempla una parte, recordemos que las partes para efectos del tratado serían México, Estados Unidos y Canadá, o a un nacional o empresa de alguno de los tres países que pretende realizar, está realizando o ha realizado una inversión. Quiero enfatizar que en el caso de las personas físicas que tengan doble nacionalidad, se considerará su ciudadanía dominante y efectiva para efectos de determinar si es o no inversionista cubierto por el tratado. Ello resulta muy relevante para determinar si conforme al capítulo 14 del T-MEC queda cubierto o no un inversionista, minimizando las interpretaciones de los tribunales. Respecto de la relación con otros capítulos, se retoma el texto de la prevalencia por materia en caso de incompatibilidad. Los servicios, por ejemplo, financieros, no están cubiertos por el capítulo 14, en la medida en que estén determinados en el capítulo respectivo y finalmente diversas medidas del capítulo de comercio transfronterizo de servicios aplican a las medidas adoptadas o mantenidas de una parte en relación con el suministro de un servicio en su territorio por una inversión cubierta. Asimismo, se prevén disciplinas de protección como son trato nacional y trato de nación más favorecida, conceptos con los que estamos muy familiarizados en el comercio exterior. En el primer caso, nos obligamos a otorgar a los inversionistas de otra parte y a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que se otorga en circunstancias similares a sus propios inversionistas o inversiones, según sea el caso. Para el segundo principio, dispone que cada parte otorgará a los inversionistas y también a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el trato que otorga en circunstancias similares a los inversionistas de cualquiera de las partes del tratado o de un tercer país. En ambos casos, aplica lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en su territorio. Además, ambos principios definen circunstancias similares, destacando que dependerá de la totalidad de las circunstancias, incluyendo si el trato pertinente distingue entre el inversionista o inversiones. Considerando objetivos legítimos de bienestar público. Uno de los principios más recurridos por los inversionistas para alegar violación por parte del Estado en casos arbitrales es el nivel mínimo de trato, acordado también en este capítulo y sujetándolo al derecho internacional consuetudinario. En el texto se acuerda que los conceptos de trato justo y equitativo y protección y seguridad plena no requieren un trato adicional a o superior al exigido por ese nivel, debiendo interpretarse en conjunto con el anexo 14a de este capítulo, que hace referencia justamente al derecho internacional consuetudinario. Llamó la atención que en este artículo quedó acordado que el simple hecho que una parte tome u omita tomar una acción que pudiera ser incompatible simplemente con las expectativas del inversionista no constituye una violación al nivel mínimo de trato, incluso si se causa una pérdida o daño a la inversión. Encontramos también la disciplina sobre expropiación y compensación, sujetándola al alcance del anexo 14b, en donde el Estado se obliga a no expropiar o nacionalizar una inversión directa o indirectamente mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización, salvo por diversos casos como pueden ser, entre otros, la utilidad pública, en cuyo caso deberá existir una indemnización. La indemnización contempla como elementos principales el pago sin demora equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada en la fecha de la expropiación sin que se refleje algún cambio en el valor y que sea completamente liquidable y libremente transferible. Asimismo, existe la libre transferencia de capitales relacionadas con la inversión, permitiendo ésta se realice sin demora, los países podrán aplicar ciertas restricciones de carácter temporal y éstas deberán ser plenamente justificadas. El T-MEC actualizó las disposiciones sobre requisitos de desempeño en donde ninguno de los tres países podrá imponer requisitos, obligaciones o compromisos o condicionar ventajas, entre otros, para determinadas acciones. Como pueden ser exportar determinados niveles o porcentajes de mercancías o servicios, esto no impide el cumplimiento de ningún compromiso, obligación o requisito entre las partes privadas y aquí subrayo con especial énfasis si uno de los países del T-MEC no impuso o exigió el compromiso, requisito u obligación. También se incluyen disposiciones sobre el trato que se deberá proporcionar a un inversionista en caso de un conflicto armado o una confinada civil, así como las formalidades especiales que deben seguir los inversionistas como requisitos para operar, por ejemplo, qué tipo de sociedad deberá constituir en su forma legal. Se prevé la denegación de beneficios a un inversionista por no estar controlada por una de las partes o por no tener actividades sustanciales en el territorio. Se incluye la disposición sobre el nombramiento de altos ejecutivos y consejos de administración en donde en caso de requerirse que la mayoría de los miembros del consejo de administración o de un comité sea de una nacionalidad particular, no deberá menoscabar la capacidad para ejercer control. Las disciplinas de trato nacional, trato de nación más favorecida, requisitos de desempeño y altos ejecutivos y consejos de administración que sean disconformes deberán delistarse en las reservas que forman parte de este capítulo 14. Esas medidas disconformes a las que hago mención están referidas en las listas de los anexos 1 y 2. Se contempla además la subrogación. Comúnmente se incluyen los acuerdos bilaterales de inversión o APRIS. No obstante, es importante que se le reconozca que si una parte o un organismo de alguna de las partes efectúa un pago a un inversionista conforme una garantía, un contrato de seguro u otra, se le reconocerá la subrogación o transferencia. El capítulo 14 no limita a ninguno de los estados en su capacidad de adoptar o mantener políticas públicas que protejan la salud, la seguridad, el medio ambiente o algunos otros objetivos regulatorios. Finalmente, se incluyó un tema de relevancia que es la responsabilidad social corporativa, reafirmando que los países deberán fomentar que las empresas que operan dentro de su territorio incorporen de forma voluntaria principios de responsabilidad social corporativa, pudiendo ser en cuestión laboral, ambiental, igualdad de género, derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos, entre otros. Concluyendo esta sección, este capítulo incluyó las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. México da seguimiento a través del punto nacional de contacto, cuyo objetivo justamente es promover que las empresas establecidas en México y las empresas mexicanas en el exterior adopten estándares internacionales de responsabilidad social e importante balance entre inversión extranjera y desarrollo.